qué onda amigos de youtube soy conter y bueno pues bienvenidos al vídeo review más rápido que tengan en mi canal tenemos estos marcal paint stick de color blanco 17 milímetros pues como dice ahí es excelente es duradero resistente a la intemperie no destiñe y sin plomo algo que también me gustó bastante que dice en la parte de aquí dice para trazar diseños codificación en color identificación funciona en superficies ásperas lisas oxidadas o sucias y está hecho en eeuu no en japón como la mayoría de los marcas tenemos vamos a hacerle el unboxing hasta el box y más rápido de la historia son 12 piezas del paint marcal stick color blanco acuérdense que esa orillita se pela y pues ya tenemos acceso a el marcador es color blanco como pueden ver tenemos 12 piezas un costo muy económico cualquier cosa mándame mensaje a mi página de facebook conterones y bueno vámonos directo a los tags y suena Corre esa mierda, usted Rola la pala derecha Brindamos porque no falte Constancia Acumulamos el flambo, elegancia Mi escuadra viene con rabia Verás, aquí no la paran No la callan Atacan escuadrones Malabaña Suena la brujería Aquí lo hacemos rap Ataca y quieren hacer que Todos con las manos en el aire Vivo y baile, graf en calle THC se respira en aire Y quieren hacer que Todos con las manos en el aire El DJ suena en los snatches Y el MC en el micro, arde Y bueno amigos Espero que les haya gustado Este mini video, mini review Ya acuérdate que tengo Bastantes piezas Si se me acaban estas Y les gusta Pues vamos a pedir otras Ahora si me despido Soy Conter Ya sabes dale like Suscríbete, comenta Y nos vemos para un próximo video Esperemos que sea Un poquito más largo Pero por lo mientras Nos vemos Bye Chau 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 Chau